Invitamos a toda la comunidad del Centenario, de las veredas, Rancho Grande y de parte de Sabanales para que nos acompañen este próximo miércoles a las 10 am en las instalaciones del Coliseo del Centenario donde vamos a apuntar con la presencia del gerente de Proviservicios para dar inicio con la ejecución del proyecto de gasificación rural. Bueno, con el alcalde, el trabajo en la comunidad, vamos a darle la buena noticia el próximo miércoles que efectivamente el proyecto del gas para la zona rural de la vereda Centenario y sus veredas adyacentes es una realidad. Allá estaré el miércoles con mi equipo de trabajo organizando para comenzar lo más pronto posible la ejecución de los trabajos. Muchas gracias. La renovación es de todos. Diego Plata, alcalde.